Con las esperanzas de lograr el sueño americano como la han encaminado cientos de obreros, profesionales, amas de casa, salir de su país, en las últimas horas alrededor de 22 personas de nacionalidad cubana llegaron a la ciudad de La Ceiba, Honduras. Vimos muy complicado, casi perdemos la vida, lo único que tenemos puesto es lo que pudimos salvar y nuestras vidas. Todo lo perdimos, perdimos dinero, documentos, ropa, todo lo material. Pero bueno, nuestra vida está aquí. ¿Salen de Cuba el por qué? Salimos de Cuba el por qué, porque no estamos de acuerdo con la política, tampoco estamos en contra, pero buscamos un mundo mejor para nuestros hijos, nuestra familia. ¿Ustedes tienen familia en Estados Unidos? Sí, tenemos familias que hasta ahora mismo nos están apoyando, nos están ayudando para seguir con nuestro camino, nuestro destino. Situación como la falta de empleo, el incremento de la carácter básica, sistema de salud decadente, son algunos de los factores que ha obligado por décadas a cubanos buscar una mejor vida para su familia en el extranjero. Bueno, yo era chofer en Cuba. ¿Chofer de? De camión, yo he manejado un camión en Cuba. ¿Y qué tal el pago allá? Allá el pago, yo he cobrado 2.500 pesos el mes, que no alcanza para nada, eso te entra por una mano y se te va por otra, ni para la comida te da. ¿Es caro todo allá? Todo, todo, todo es caro. Un litro de aceite te vale 1.500 pesos, que cuando haces la comida ya a los 15 días no tienes nada. ¿Tu familia qué te dice? Nada, que siga para adelante, que si yo salí que me iba a apoyar en todo, que siga para adelante. Por otro lado, a esa actividad del Instituto Nacional de Migración extendieron al Grupo de Ciudadanos un salvoconducto para movilizarse en el interior del país por cinco días, mientras retome su destino migratorio hacia los Estados Unidos. Ayer, el vicealcalde les trajo la cena, el abogado de Chirinos, doña Mita y Melisa Moncada, también nos fuimos hasta las 11 de acá, los dejamos instalados, como acá hay duchas, ellos pudieron bañarse, tuvieron su tiempo tranquilo, ahorita yo me encargo del desayuno de ellos a título personal, yo ya llamé, se los van a traer en un ratito. ¿Y ya tienen un salvoconducto, se me decía Carolina? Sí, tienen un salvoconducto por cinco días, se los dieron el día de ayer en migración. Para TN Noticias y Informo, sigue en cámaras David Álvarez.